Música Mire, un avance nuevamente, nos encontramos aquí en la calle 47 con carrera 54 donde se adelantan las obras de mejoramiento del arroyo La María Aquí la ciudadanía nos ha manifestado su preocupación porque varias estructuras se encuentran en peligro de venirse abajo y han hecho un llamado a la administración del alcalde Char de que se hagan presentes los funcionarios de infraestructura para que vengan a revisar las condiciones en que están las viviendas y algunos negocios Igualmente el cuerpo de bomberos se ha hecho presente, se ha hecho presente la defensa civil y también tenemos que decirle que la situación no amerita mayores cosas sino algunas medidas Tienen miedo de que se vaya la luz en algún momento porque la estructura del mueble Barranquilla está sobre los postes y sobre algunos cables y esto pudiera dejar la zona sin luz Frente a donde ocurrieron los hechos hay un CAI frente al estadio Tomás Arrieta Esto es todo y si ocurre algo en el curso de la noche estaremos informando a través de nuestro canal aliado Las Noticias.co Sigue ustedes en estudio José Gómez muchas gracias desde el lugar de los hechos Mientras tanto Barranquilla le dirá adiós a uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la ciudad El Coliseo Cubierto Humberto Perea El Coloso será demolido a través del método de implosión Uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Barranquilla El Coliseo Cubierto Humberto Perea se prepara para asumir cambios Allí se vivieron grandes veladas boxísticas y otros eventos deportivos que albergaba la ciudad desde la época de los 70's Allí se efectuaron grandes combates de boxeo Por ejemplo podemos hablar de Caraballo, Mochila Herrera Exhibición de Pamblea como campeón del mundo Peleas de Mario Miranda frente al Lobo Morales El Coliseo también tuvo espacio para la realización de eventos culturales El festival de orquesta y conciertos de la talla de Julio Iglesias Roberto Carlos entre otros El festival se concentraba allí en el Coliseo y era el escenario ideal para todo lo que era en eventos techados aquí en la ciudad de Barranquilla El representativo escenario ubicado sobre la carrera 54 también recibió la multitud de fanáticos que le dieron el último adiós al desaparecido cantante Rafael Orozco Hoy aportas de la demolición a través del método de implosión son muchas las expectativas en torno a la construcción del nuevo Coliseo Humberto Perea Hemos llegado a una conclusión técnica con unos especialistas que el Coliseo ya cumplió su vida útil y debe ser demolido eso ya es algo técnicamente comprobado que ha sido revisado por la Secretaría de Infraestructura del Distrito por la Oficina de Atención y Previsión de Desastres Un pedazo de la historia deportiva y cultural de Barranquilla se irá con la demolición de este gran escenario que volverá a abrir sus puertas más adelante para seguir siendo símbolo de la ciudad Hay que darle paso al progreso, así se llama El volante de Junior Guillermo Sely fue convocado por José Péqueba para los Juegos ante Bolivia y Ecuador Por otra parte, Harlan Barrera y Jody González están con la Sub-23 La pérdida del invicto trajo cambios en Junior El plantel Tiburón le apostará otras opciones en el juego de este domingo ante el Deportes Tolima Por la banda izquierda reaparecería Juan Guillermo Domínguez Espero poder tener la posibilidad de jugar y de hacer mi trabajo tanto defensivo como ofensivo y espero poder ayudar al equipo A Sebastián Viera lo esperan hasta mañana viernes El uruguayo se encuentra en Medellín recuperándose de su lesión en el hombro Hablé con él en el día de hoy, está muy ilusionado, está haciendo buen trabajo está dando con todo lo que ustedes conocen, lo que es Sebastián Por lo que todo apunta a que en el arco esté nuevamente el chocuano Jair Mosquera Hemos venido trabajando en lo que va esta semana nos toca ahorita esperar el domingo, el día del partido que sabemos que Tolima es un equipo muy fuerte en la parte aérea Entonces tenemos que estar concentrados El juego ante los pijaos decimoséptimos en la tabla de posiciones con solo 6 unidades será a partir de las 7.45 de la noche en el Estadio Metropolitano